¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas insertar una barra de progreso de acuerdo al avance que pueda tener. En este caso tenemos colaboradores y vamos a ver su grado de avance. Lo puedes utilizar en múltiples escenarios como para el tema de avances de obra, para el tema de calificaciones o como en este caso que tiene cada colaborador una meta 1, una meta 2 y el avance real. A partir de este avance real vamos a puntualizar con el tema de los gráficos. Aquí vamos a sacar primero los porcentajes que corresponde considerando el grado de avance real. Hacemos lo siguiente, igual en este caso sería avance real entre la suma total de la meta. Presionamos Enter, nos sale 0.56, vamos a presionar aquí donde está el icono de porcentaje y lo vamos a aumentar a dos dígitos. Arrastramos hasta el final y ahí tenemos los porcentajes. Seguidamente nos vamos aquí a formato condicional y aquí tenemos la barra de datos. Tenemos con relleno degradado o con relleno sólido. Vamos a elegir esta opción y vamos a considerar por aquí por ejemplo 150 y vamos a ir manipulando los datos de acuerdo al grado de avance real. Y como puedes ver automáticamente se actualiza. Podemos dejar los números a la izquierda, cambiar también el color y también podemos realizar la configuración. Aquí seleccionamos todo el rango, nos vamos a formato condicional, administrar reglas. Aquí está la regla, nos vamos a editar y aquí tenemos varias opciones. Dentro de ellas, la primera que dice mostrar solo la barra. Hacemos clic, aceptamos y como puedes ver se ha desaparecido los porcentajes y solamente visualizamos la barra. Nuevamente regresamos, administrar regla, editar y ahora tenemos más de una opción. Aquí por ejemplo para la barra corta lo vamos a dejar en automático y para la barra más larga vamos a dejarle el número. En este caso el 100% representa el número 1. Aquí podemos cambiar los colores. El color del borde vamos a dejarlo sin borde. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí por ejemplo vamos a considerar 200 y ahí está la barra al 100%. 180 y ha disminuido. De esta forma puedes analizar rápidamente cuál es el avance de cada uno de los colaboradores respecto al cumplimiento de sus metas. Como siempre, tutoriales simples, sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, compartir los videos, dejar sus comentarios que pronto estaremos compartiendo más contenido. Hasta pronto. ¡Gracias!